El hermano Miguelito, hermano cristiano, gran educador, escritor y publicista. Al nacer en la ciudad de Cuenca, Ecuador, el 7 de noviembre de 1854, sus padres recibieron una triste sorpresa. El niño tiene los piececitos deformados. No podrá caminar nunca. El que así se expresaba era el padre del niño, que ajeno a todo lo que lo rodeaba, dormía plácidamente en su cama. El doctor Francisco Febre Cordero era un hombre recto, muy caritativo, de carácter alegre. En el pasado fue profesor de inglés y actualmente es gerente del Banco Nacional de Guayaquil. Habla perfectamente cinco idiomas y debido a las múltiples ocupaciones de su alto cargo, pasa temporadas fuera de Cuenca. Su esposa, nombrada Ana Muñoz, es una mujer piadosa, abnegada y muy caritativa. Esta pareja son un digno ejemplo de lo que debe ser una familia cristiana. Ella ha visto los pies deformes de su pequeño, pero como siempre, prefiere callar y no hacer comentarios. La abuelita Mercedes comenta. El niño está sanito. Bueno, tiene problemas de los pies deformes. No podrá caminar nunca. Lo sé. Por lo mismo tendremos que rodearlo de mucho cariño. Cuidado, Ana. A veces el exceso de mimo es perjudiciar. Deben tratarlo con delicadeza, pero siempre dentro de la rectitud. Panchito no será un niño malcriado. Se va a llamar Francisco como su padre. Francisco Febres Cordero y Muñoz. Ana Muñoz Cárdenas, huérfana de padre, se casó a la edad de 17 años con Francisco Febres Cordero. Nacido en Guayaquil. Y el matrimonio decidió establecerse en Cuenca. Debido a los múltiples idiomas que dominaba Francisco, consiguió un puesto de profesor de inglés y francés en el colegio eclesiástico. Después fue ascendiendo hasta su actual empleo de gerente del Banco Nacional de Guayaquil. El nacimiento del pequeño, al que llamarían Panchito, los dejó lleno de preocupación. Muchas veces comentaron. Nuestro hijo no puede caminar, Ana. Nunca podrá. Mira, por favor. Es muy pequeño aún. No vamos a comenzar a amargarnos desde ahora. Cuando llegue la edad en que deba dar los primeros pasos, pues, sabremos que en el caso de él, pues, no podrá. Se dice fácil, pero es muy triste. Sí, lo sé. Triste para todos. La familia no dice nada para que no suframos, pero yo sé que no se habla de otra cosa. El niño debe tener nuestro amor, nuestro apoyo, nuestra comprensión. Estoy de acuerdo, Ana. Eso no le faltará. La tía Asunción era muy apegada al pequeño. Ella se dedicó a cuidar de él. Por eso, cuando los padres de Panchito tuvieron que trasladarse por un tiempo a Guayaquil, Asunción insistió en que le dejaran a Panchito con ella. Que el niño se quede. Es lo mejor, Ana. Él está acostumbrado a esta casa, al jardín. Tú sabes, él no debe someterse a cambios de ambiente, de clima. Panchito tiene cinco años. Ay, cómo pasa el tiempo, Dios mío. Y es muy inteligente. Todo lo aprende rápido. Lástima que no pueda caminar. Este es un dolor eterno. Por eso te digo que es mejor que me dejen el niño. A esa edad se sufren los cambios de ambiente. Él está apegado a mí y aquí podrá estar hasta que ustedes se instalen en Guayaquil. De más está decirles que el niño conmigo estará muy bien cuidado. Eso lo sabemos, Asunción. Está bien, hablaré con Francisco. Si él está de acuerdo, se quedará contigo. No es mala la idea que se quede con Asunción. Así nosotros tendremos libertad de buscar una casa que nos acomode. Y una vez instalados, Panchito vendrá a nuestro lado. En principio me dio no sé qué separarme de mi hijo, pero pienso que es lo mejor. Y será por poco tiempo, hasta que nos instalemos. Y el niño quedó en la casona familiar con la tía Asunción. Tenía cinco años. Era inteligente, saludable, pero no había podido dar un solo paso por el problema de sus pies deformados. Andaba a gatas y la tía cuidaba de él con amor y dedicación. Un día, 6 de mayo de 1859, ocurrió el milagro. Porque fue un verdadero milagro lo que él explicaría años después. Aquel 6 de mayo marcó una fecha importante en mi vida. Desde que nací, por una deformación de mis pies, no pude caminar durante cinco años, los primeros de mi vida. Mis padres habían marchado a Guayaquil y yo quedé al cuidado de mi querida tía Asunción, a la que llamaban cariñosamente Ñañita. Esa tarde, mi tía abordaba. Estábamos los dos en el mirador del jardín. De pronto, vi a una linda señora junto al rosal. Me arrastré hasta la misma baranda. Aquella señora hermosa me sonreía y me llamaba. Quería que fuera con ella. Vestía un manto azul que enmarcaba su rostro bonito. Llamé la atención de mi tía, quien me dijo que la invitara a entrar en nuestra casa. Imagino que al decirle yo que veía a una señora muy linda junto a Rosal, no me hizo el menor caso, pensando que todo era producto de mi mente. Pero yo insistí. Traté de alzarme del suelo y caí de nuevo. Pero yo insistía en que la señora me quería llevar e hice el esfuerzo. Logré ponerme de pie y di los primeros pasos de mi vida. Recuerdo que mi tía dejó su labor y vino hacia mí y me abrazó llorando. Si había producido un milagro, podía caminar. El niño siguió adelante. Al menos ya caminaba y podía valerse. Este hecho milagroso fue comentado en la familia por muchos años. De nuevo junto a sus padres, el niño venía a pasar temporadas con la familia, pero sin asistir a la escuela. Su tía Asunción le enseñó las primeras letras y ella le daba clases dentro del propio hogar. Por esa época era presidente de la República de Ecuador, Gabriel García Moreno, ferviente católico, que hizo que llegaran a su país los primeros hermanos cristianos, que eran grandes educadores. Y se establecieron en Cuenca, humildemente, pobremente, pero el colegio estaba en funciones. Y los padres de Panchito decidieron que el niño asistiera a esa escuela. Durante las vacaciones, el niño, con los primos, disfrutaba de juegos y diversiones. ¿Dónde está Panchito? Se fue con los primos a la pradera. Espero que no te parezca mal. No, el niño tiene ocho años y es hora de que ande por allí con los muchachos de su edad haciendo travesuras. Y me parece mejor todavía que asista a la Escuela de los Hermanos Cristianos de la Salie. Sus métodos de enseñanza son muy buenos. Es que nuestro hijo es inteligente, Francisco. Muy inteligente. Y heredó de ti la facilidad para los idiomas. Pues sí que es una ventaja. Que estudie idiomas. Tal vez llegue a ser un magnífico profesor. ¿Cómo tú? Gracias, Ana, gracias. Este hijo nuestro con sus problemas físicos, y ya no son tantos, desde luego. Pero te repito, con su deformación en los pies, me ha preocupado mucho. Él está en desventaja siempre. Los muchachos andaban por la pradera. Habían estado jugando en el río cercano. Y ahora, querían descansar un rato. De pronto, se sintieron aterrados. Un toro de la hacienda cercana se había escapado, y venía hacia ellos con furia. Los primos lo dejaron atrás al correr espantados a buscar refugio. Panchito se tiró en el suelo invocando a la Virgen. Era lo único que podía hacer en aquel momento terrible. Sintió el aliento del animal. Estaba muy cerca de su cuerpo. Él se aferra pidiendo ayuda a aquella linda señora que vio en el rosal tres años atrás. Y se hizo el milagro. El toro se calmó y se fue tranquilamente, dejándolo sin un rasguño. Esto fue considerado otro milagro. El niño fue dando muestras de una viva inteligencia. Gran facilidad para los idiomas. Y el padre veía con simpatía que se hiciera abogado. La abuela secundaba esta idea. Pero él quería, al parecer, ser religioso. Cuando llegó la fiesta de fin de curso de la escuela cristiana, se anunció que el presidente de la república iba a estar presente. Se hizo un concurso entre los alumnos sobre discursos. Panchito gana el primer lugar. Él será quien hable al señor presidente a nombre de los alumnos. Has ganado el primer lugar sin discusión, hijo mío. Tú serás la mejor representación que tendrán los alumnos. El discurso preparado por ti lo leerás tú. La mitad en español y la mitad en francés, ya que también lo hablas correctamente. La fiesta de fin de curso fue un acto organizado con el corazón. El hermano director habló con sentidas palabras al señor presidente de Ecuador, Gabriel García Moreno. Puedo asegurarle, señor presidente, que los hermanos llegados desde Francia hemos adoptado al Ecuador como a una segunda patria. Y estamos dando lo mejor de nuestro trabajo, una educación cristiana, cívica y moral, y una gran promoción en el campo profesional. Ahora el niño Francisco Férez Cordero hablará en nombre de los alumnos de la escuela. Fue emocionante verlo dirigirse respetuosamente al señor presidente y con voz segura y emocionada a la vez. Dirigirse a todos en español primero y en correcto francés después. El presidente quedó impresionado y prometió, entre otras cosas, esta escuela cristiana significa mucho para la patria. Pronto tendremos una escuela en Quito, otra en Guayaquil. Tendremos que hacer una labor conjunta para ayudar a estas escuelas. Y quiero decirles a ustedes que no pierdan un solo día de escuela. Lo quiere la patria. Panchito recordaría siempre aquel momento en que el señor presidente García Moreno lo miró fijamente y le preguntó su nombre. Aquel día de fin de curso fue para mí algo inolvidable. El señor presidente de la República, García Moreno, me preguntó mi nombre. Al oírlo, relacionó mi apellido con el de mi tío, que tanto se había distinguido en la carrera militar. Al preguntarme él si yo estaba emparentado con el general y yo decirle que sí, que era mi tío segundo, me dijo que ya tenía a quien parecerme, que la patria necesitaba muchos leones. Y yo le respondí que necesitaba también muchos corderos. Mi camino estaba decidido. Yo sería un hermano más de la salle, hermano cristiano. Muchas veces le pedí a la Santísima Virgen que no se opusieran a mi vocación. Yo sé que necesita estudiar en el seminario de Cuenca. Al parecer, a él le gustaría que lo dejáramos entrar en el seminario, pero no para ser religioso. ¿No? ¿Entonces será un buen abogado? No. ¿Quiere ser un hermano cristiano? Está loco. Nuestra familia tiene muy buena posición. ¿Cómo se va a meter a eso? No. Mi hijo será un buen abogado. O si quiere, un buen sacerdote. Panchito no entendía por qué se oponía a su padre que él fuera un hermano cristiano. Esa era su vocación. El director le explicó. Mira, muchacho, voy a hacer una carta a tu señor padre. No debe oponerse a que seas un hermano cristiano. Bueno, esa es tu ocasión. Veremos si logro convencerlo. El padre leyó la carta, pero no quiso aceptar que su hijo fuera un hermano cristiano. Y se excusó diciendo que era todavía muy joven, que lo pensaría más adelante. Él irá al seminario. Debemos preparar todo lo de Panchito. Se va para el seminario. Pero si no quieres ser religioso ni profesional, deseas ser un hermano cristiano más. Lo sé, pero Francisco se opone y no podemos imponernos a su voluntad. Será mejor que no discutamos este asunto. El muchacho se va para el seminario, Asunción. Panchito aceptó sin discutir, pero desde que llegó al seminario, comprendió que aquel no era su sitio. Había hablado con el hermano director antes de partir y éste le dijo, Francisco, no te preocupes. Mira, será mejor que obedezcas a tu padre. Si es de Dios que seas un hermano cristiano de la salle, Dios mismo intervendrá. Déjalo todo en manos de él. Ingresó en el seminario por obediencia, no por deseo. Los meses se le hacían siglos. Y tanto los profesores como los compañeros de estudios eran atentos y amables con él. Pero el muchacho no se adaptaba. Él sentía que Dios no lo quería allí. Hasta que enfermó. Este muchacho Francisco Cordero está mal de salud. Esos continuos dolores de cabeza no son nada bueno. ¿Opina usted que debemos avisar a la familia, doctor? Sí. Es una responsabilidad muy grande que se quede aquí y que no se atienda como es debido. Como médico, yo aconsejo que se vaya de aquí cuanto antes. La noticia preocupó a los padres. Ana rápidamente preparó el viaje para ir en busca de su hijo. El padre estaba hondamente preocupado. Lo mejor será no mortificarlo ahora que está enfermo. ¿Estará enfermo realmente? Pero ¿no ves que el propio médico opina que debe regresar a la casa? Ellos no toman medidas tan drásticas. Si no hay una razón... Quiero que mi hijo comprenda que jamás lo dejaré pertenecer a los hermanos cristianos como un simple hermano más. Eso lo discutirás después. Ahora no. El niño... No es tan niño. Es un joven, Ana. Pues razón de más para que el niño que ya es un hombre tome el camino que le parezca, Francisco. ¡Déjame en paz! Sabes bien que siempre he acatado sin discutir lo que tú has dictado. Pero no quiero que mi hijo se enferme de cuidado por tantos disgustos. Si el Señor lo llama para que sea un hermano cristiano, nosotros no debemos oponernos. Eso es lo que quiero decirte. No te opongas a la voluntad de Dios. No te opongas a la voluntad de Dios. No te opongas. No te opongas a la voluntad de Dios. Gracias.